Power Rangers Power Rangers, los héroes a punto Con las máscaras Intercom, transformate en un Power Ranger A punto Ranger, dinos andan al ataque Vamos a separarlo Con las máscaras Intercom, recibido Ranger Comunicarse es un juego La fuerza de los Power Rangers Máscaras Intercom y Walkie Talkie de Power Rangers Super Poder BIMC